Lo que sí tengo que decir es que desde la Junta de Castilla y León siempre hemos creído en la ley y, por supuesto, en la justicia. Los tribunales de justicia son los que deben interpretar la legalidad de nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. Y esa confianza en la justicia la hemos llevado siempre a gala y es algo en lo que nos sentimos profundamente reconfortados.